¿Por qué la intuición no es una cosa de mandinga? Porque en un contexto de incertidumbre la intuición pareciera no funcionar. Lo que quiero remarcar precisamente es que la intuición no es cosa de mandinga. El proceso de tomar una decisión hace que en el cerebro se recluten muchísimos recursos de distintas índoles, cognitivos, atencionales, de memoria y emocionales, que es mi especialidad en lo que yo investigo y precisamente divulgo. Ahora, cuando uno va aprendiendo en un determinado entorno, como por ejemplo, siendo empresario uno aprende en qué contexto está, de qué se trata su empresa, cómo manejarse con sus empleados, cómo manejar ese producto particular en el mercado que tiene, ese aprendizaje tácito está reclutando distintos recursos del cerebro que, aunque uno no se dé cuenta, están por debajo de la línea de la conciencia, funcionan igual. Lo que quiero decir es que la intuición es resultado de la actividad cerebral. Cuando una persona es intuitiva, toma excelentes decisiones, por lo que se habla como corazonadas, porque precisamente el cerebro aprendió, sin que nos demos cuenta, a tomar esas decisiones en el contexto adecuado. Ahora vuelvo para atrás un ratito. La incertidumbre nos cambia las reglas de juego. Dicho esto, entenderán que una intuición, que habitualmente funciona en un contexto sabido, deja de funcionar ante la incertidumbre. Y por eso necesitamos, como acabo de dar la charla recién, conocer qué mecanismos fundamentales llevamos por dentro para tomar decisiones. Y esos mecanismos son emocionales, porque en un entorno de incertidumbre, al saber cuáles son, tenemos las cartas en la mano. Y podemos sacarlos del automático y poder, obviamente, tomar las riendas y que no sean como caballos briosos. Es buenísimo cometer errores porque uno transita por una experiencia y el cerebro almacena lo que se llama una memoria episodica. Es decir, uno puede recordar tanto cómo le fue bien y lo que hizo cuando le fue bien y puede recordar también por qué le fue mal y qué hizo cuando le fue mal. Entonces, la cultura de tener un error y aprovechar de él me parece algo fundamental y tiene una explicación cerebral. Ahora, el poder cometer próximamente errores puede salvarse o evitarse si uno sabe qué mecanismos, insisto, son los que tenemos por dentro. Y de los cuatro que hablé recién en el Turpime acá, fueron precisamente la búsqueda de certidumbre, la autosuficiencia, la comparación y la diferenciación y la imitación y la pertenencia. Estos cuatro mecanismos funcionan sí o sí, nos guste o no. Si los conocemos, podemos saber cuándo nuestro cerebro está recurriendo a ellos para tomar una decisión o emprender una conducta. Por ejemplo, la imitación. De manera no reflexiva, tratamos de imitar a los demás, sea lo que sea lo que hagan. Y por eso después, si la imitación, como no es reflexiva, sucede en un entorno de crisis, vienen, por ejemplo, las corridas bancarias. Todos hacen algo como ir corriendo a sacar la plata del banco porque tienen miedo. El punto es que si uno admite que tiene estos mecanismos, no los niega y los puede ver cuando están funcionando, decís, pará, pará. Se me está activando determinado recurso y no me conviene llevar esa conducta a cabo. Me conviene parar la pelota y no hacer lo que hacen los demás porque no estoy hace 40.000 años en la sabana africana tratando de escapar de un predador. Claro, era útil el comportamiento de manada y la imitación cuando tenías que, obviamente, escaparte de un tigre o de un león y si toda la manada corría para allá, vos hacías lo mismo. Pero hoy el contexto, la puesta en escena, nos permite tomar decisiones más sabias, evitando estas cosas irreflexivas. El ejemplo de las piezas que contaba recién, Adelante de Todos, es muy interesante porque si a una persona le damos un repertorio de piezas en un cierto orden, imagínense distintas formas, no todas cuadradas como las tarjetas de negocios, sino distintas formitas. Uno, por más que se sienta totalmente libre de ordenarlas u organizarlas como quiera, empieza a adoptar un determinado patrón de ordenamiento de esas informaciones que uno recibe. Y recordemos que las piezas de cartón o en la imagen de la pantalla son una metáfora. Lo que tenemos hoy en día, en el día a día, son experiencias que uno organiza. El punto acá es que, y esto es un recurso de la mente, cognitivo, que utiliza nuestro mecanismo de búsqueda de certidumbre para tratar de formularse un modelo de cómo funciona el mundo. El punto es que uno, cuando ordena al mundo de una determinada forma, desde el vamos, desde el primer momento, mantiene ese ordenamiento cueste lo que cueste. Entonces, toda otra pieza nueva de información que uno recibe, el cerebro la procesa como algo que inexorablemente tiene que encajar con lo que uno ya conoce. Y ahí viene un riesgo tremendo, porque no es fácil ver lateralmente otra posibilidad de organizar la información. Y uno tiene prejuicios. Uno no cambia su forma de pensar. Insisto con esto. El orden de entrada de la información en nuestra vida, sea en la empresa, en el trabajo, en nuestra pareja, con los demás, el orden de entrada de la información hace la diferencia. Entonces, tenemos que ser muy sagaces para reconocer, como digo recién, qué nos pasa en el momento en que nos está pasando. Somos los únicos animales que tenemos, no sólo una capacidad extraordinaria de pensar, sino una capacidad extraordinaria de sentir. Somos emocionales por excelencia, distintos al reino animal por muy emocionales. Entonces, si combinamos esas dos capacidades, la de pensar y la de sentir, al mismo tiempo, podemos advertir qué nos pasa en el momento y no tender a los errores automáticos. Claves para el emprendedor a la hora de liderar. Aceptar la incertidumbre. Es parte de la naturaleza misma. No pensemos que porque el ecosistema nuevo que nos alberga hoy es distinto, con autos, casas, finanzas, etc., no tiene incertidumbre. Toda la naturaleza siempre la tuvo, nuestro cerebro evolucionó gracias a la naturaleza de incertidumbre. Aceptenla. Número dos, conózcanse ustedes mismos. Fundamental. Eso les va a permitir tomar decisiones a sabiendas de que una decisión, por más rápida que parezca, tiene un proceso cerebral por dentro. Aceptenla. 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 Aceptenla.